Si nuestro, digamos, si hubiéramos sido consecuencias con la constitución política, con el Estado plurinacional estableciendo la constitución, la democracia representativa y la democracia comunitaria, las cosas se hubieran facilitado. Ni siquiera hubiera entrado la discusión de autonomía o no autonomía. Simplemente el lugar que quieran, digamos, y conceder en, digamos, indígena, hubieran dirigido bajo su procedimiento propio, incluido las ciudades. Porque eso ha sido el tema, ¿no? Había dos visiones, visión hija Mónica indígena y posición autonomista. La primera separación, la primera discusión hizo el Álvaro. Y esta visión autonomista ganó en las elecciones y está en el poder. Porque yo me preguntaba esas veces, ¿dónde está el territorio indígena? Aymara, por ejemplo. Son, pues, si habláramos, como los compañeros decían, de la reconstitución. Es más, hay, ¿no? Pero a partir de las fronteras nacionales, ya, boliviano, digamos, los departamentos, por ejemplo, los Goyas, que he hecho ser, traspasan, como los Guaranés igual, traspasan las fronteras departamentales. Pero, además, si interesan, en la actualidad, hay que aceptar nomás que se han generado identidades regionales, municipales, cantonales, la departamento. Se han generado identidades, es muy difícil de romperla ahorita. En el deseo, digamos, más arriba, evidentemente, está la reconstitución. Pero esa reconstitución choca con las identidades regionales bien, bien marcadas ya. Hasta muertes hay cuando hay fronteras, digamos, se sobrepasan o están en conflictos las fronteras departamentales, municipales, etc. Este es un tema central. Por lo tanto, aquí, lo único, la visión más pragmática y hegemónica era hacer revivir, más bien, las instituciones de las sociedades indígenas en cualquier lugar. Eso era lo más viable, quizás después avanzar a la reconstitución territorial. Por lo tanto, las cosas no son estáticas, siempre hay reinvenciones y adecuaciones. Y el tema que dinero es una adecuación. Si seríamos consecuentes, digamos, con la lógica, digamos, dual, digamos, de las sociedades animadas, de tipo chachauarmi, no es como travarmi. Aquí en la, en la, en la, en la, como es la lección, la reconquista, la reconquista de las mujeres para la teoría de ella. Está reclamando participación de otra mujer, no su mujer propia. Porque, por ejemplo, en la lógica, sería lo correcto presidente, marido y vicepresidente, su mujer. Eso sería lo más correcto. Pero eso va a ser, claro, así es lo correcto, no es, si serían los reales. Ministro, su viceministro, tiene que ser su mujer. El, el, digamos, o si es, digamos, mujer, no, asambleísta, su subvención tendrá que ser su marido. Si seríamos tan consecuentes con los indígenas, no es. Pero eso, bajo la lógica liberal, va a ser considerado un nepotismo. Entonces, lo liberal también suelos, entonces, no es, para reivindicar ciertas conquistas femeninas. No todo liberal es malo, en este caso, no. Entonces, ahí, 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 yo creo que, no, estos temas son discutidas. Pero esta, esta tendencia, digamos, de equidad de género, yo creo que está en la visión individualizada, liberal, está muy bien. Y, entonces, incorporemos a nuestro sistema comunitario y se mezclen sin ningún problema, ¿no? Eso de estas discusiones que tendrías que hacerse, ¿no? Bueno, esa nos quería decir. Gracias.